¿Hay algún parche posible? ¿Puedo obrear? ¿Con lo que hay a Zaragoza? Con lo que hay a Zaragoza. Estamos a jueves. Hemos subido a alguno de los chicos del equipo filial para que nos ayude a entrenar. Y los que estamos serán los que tengamos que competir allí, claro. Si, Benji tendrá que echar una mano sin ningún tipo de dudas porque somos tres pivots, Artén, Nacho y Shane. Y con tres pivots es complejo jugar un partido. No tengas que comprobar nada de faltas, Benji jugará en el 3 y en el 4 seguramente, claro. No. No, no, nunca. ¿Y has visto algo así en otros equipos? ¿Recuerdas? No sé. Seguro que hay, ¿no? Pero lo cierto es que nunca había pasado y es... nunca nos había pasado. Y sobre todo el tipo de lesiones, ¿no? Que estamos teniendo. Lesiones, bueno, pues... Un compañero que le golpea con la rodilla a otro nativo y se la parte, que es algo que yo nunca había visto en mi vida. Pues a la semana siguiente el sustituto, pues pisa en la caída un tobillo y lo que podía ser un esguince se convierte en una rotura de ligamentos que te obliga a una operación y te aparta. Por no hablar de todo lo anterior, ¿no? Lo que nos ha pasado con Nacho, con Chemi, con Miki, con Alberto, que os voy a contar. Con Osvaldas. Está siendo un año muy difícil en ese aspecto. Muy difícil. No solo por las bajas propiamente dichas, sino porque estás en permanente reconstrucción. Es imposible. O sea, hemos tenido un mes con naturalidad, con normalidad. Ha sido cuando mejor hemos competido, cuando hemos ganado algún partido. Pero a partir de ahí no hemos tenido ninguna normalidad. Ninguna. Para entrar esta semana en que integres a un jugador de los equipos de abajo, pues claro, tienes que parar todo lo demás. Enseñarle, que aprenda esto, lo otro. No es fácil, no es fácil, claro. ¿En qué condiciones trabajas toda la semana? Como trabajas, como afecta la falta de rotaciones, los descansos, etcétera, etcétera. Ahora mismo nuestro principal objetivo es llegar sanos a la competición el próximo sábado, que no le pase nada a nadie. Ese es el objetivo principal que tenemos ahora, cuando lo normal es que tu objetivo sea prepararte tácticamente para competir. Nuestro objetivo ahora es que no le pase nada a nadie. Claro, con lo que implica de que las sesiones no se alarguen demasiado, que no haya problemas, medir los esfuerzos, pues todo esto, eso no es lo ideal, lógicamente. Es lo que estaba hablando de los esfuerzos, medirlos mucho. Cuando entrenamos, entrenamos a tope, no puedes entrenar al 20%, pero no puedes entrenar a lo mejor tanto como te gustaría. No, bueno, como sabes, el principio de semana es el lunes, entramos en Gran Canaria y llegamos el lunes por la noche y el martes por la mañana, pues es cuando tiene la resonancia. Era Adán y el miércoles, cuando se valora, bueno, entra en quirófano con una serie de pruebas para ver qué tipo de tratamiento hay que hacer. El miércoles sabemos que no va a estar ya hasta el final. Entonces, el miércoles fue ayer, es jueves, ¿no? Yo creo que no hay mucho que explicar, ¿no? Somos todos adultos y yo no les puedo reprochar nada que tenga que ver con el esfuerzo, la lucha, la pelea y esto, entonces, pues es seguir en igual, ¿no? Las circunstancias son las que son y tampoco llevamos demasiado tiempo, ¿no? Es lo que decía antes, no vale de nada quejarnos, no os lo decía la semana pasada. Pero es cierto que hay circunstancias que te abruman por poco habituales, ¿no? Porque, lógicamente, las sesiones forman parte del juego y siempre tienes una y ya hemos tenido más. Pero con este nivel de frecuencia y, sobre todo, en puestos tan importantes como han ocurrido, ¿no? Pues nunca nos había pasado y eso, claro, te daña a la hora de lo principal que es competir, competir cada fin de semana, ¿no? Y el estado de ánimo de los jugadores también se ve afectado. Pero también es cierto que cuando llega el partido nadie está pensando en si no está fulano, no está mengano, no está citrano. Está centrado en competir, en intentar ganar y armas tenemos para hacerlo. Menos que hace una semana, pero tenemos alguna. ¿Competir, no? ¿Hacen todos los problemas? ¿El otro día en Gran Canaria? No, el otro día en Gran Canaria no competimos en el primer cuarto, no competimos y nos pasaron por encima. Yo creo que a nivel... Nos faltó competición delante y detrás, ¿no? Porque fallamos un montón de acciones. Bueno, yo creo que en Gran Canaria hace cinco triples en el primer cuarto y nosotros fallamos los cinco que tiramos, ¿no? Que también es una diferencia enorme que se lo hubiéramos metido a lo mejor hubiéramos hablado de otra historia, ¿no? Pero bueno, ya es un partido pasado contra un equipo que, como os decía, le había ganado al Madrid en Madrid o Semana Santa, así que parece que fuimos a jugar con cualquiera, ¿no? Gran Canaria es uno de los grandes de la liga y nos ganó porque son muy buenos y tienen mucho talento, tienen muchos jugadores y están por encima de nosotros. Aunque no es el primer partido que pasa, ¿no? Vale, pues no tienes acierto, no mentes. Sí. ¿Te preocupan más las 20 pérdidas o algo? Sí, claro que me preocupan porque además tiene que ver con la defensa, ¿no? Cuando un equipo como el Gran Canaria te recupera, los balones que te recuperan en primera línea, pues sí, significa bandeja y sacar de fondo en el otro lado. Sí, claro que me preocupa. Pero no es algo que, o sea, nos ha ocurrido en este partido, pero no es algo que, ya lo hemos hablado más veces, que nos ocurra habitualmente, ¿no? Por ejemplo, en Vitoria no nos ocurrió, no nos ocurrió con Manresa, no nos ocurrió con Andorra. Con Andorra tenemos menos pérdidas con 10 minutos más de partida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la verdad que es un partido que se rompe en el primer cuarto y luego a partir de ahí ya todo es muy difícil, ¿no? Pero aguantas un poco en el segundo, pero luego la diferencia ya son 20 puntos y se mantienen prácticamente todo el tiempo y se va aumentando poco a poco, pero la gran diferencia son los 20 que te vas abajo en el primer cuarto, ¿no? Esa es la clave del partido, yo creo. ¿Esperas cuando no te va a lanzar ojo? Bueno, pues... Bueno, él ha hecho una declaración de intenciones, que es defender mejor y atacar, dándole más libertad a los jugadores. Bueno, la llegada siempre de alguien nuevo implica que se muevan los roles, que cambien los estados de ánimo, etcétera, etcétera. O sea, no sé, no estoy dentro de la cabeza de Luis, pero al final no jugamos ni Luis ni yo, ¿no? Al final juegan los jugadores y eso no cambia, eso siguen siendo los mismos. ¿Los jugadores de 2-12, los de 2-11, los de 2-5, los de 2-3? ¿Para qué estará el logrador o cómo...? Bueno, pues, es un equipo grande que tiene muchas posibilidades y, bueno, no sé qué va a ocurrir ahora, pero que tenía muchas situaciones tácticas con jugadores cerca del aro, los 4, los 5, los 3. Un equipo muy dotado tácticamente, o estaba muy dotado tácticamente. Nosotros, como te decía, pues tendremos que intentar esconder nuestras carencias y... Pero bueno, tendremos seguro que algún tipo de solución o tendremos que buscarla, lógicamente. Lo que no podemos es ir a Zaragoza a cumplir el trámite, porque si a cumplir el trámite, al final vamos a venir peor de lo que fuimos. Ya hemos sido capaces, este equipo, este año y otros años, y este club, de ganar en circunstancias mucho peores, mucho peores. Y tenemos que ir allí a jugar el partido para... Bueno, a ver si no, no, no vamos a ir allí a jugar a ganar y que se preocupen de nosotros porque no vamos a ir invitados a ninguna fiesta, lógicamente. No, 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 y además creo que sería un error. Artén tiene que defender al 100%, cada acción, le pitan o no le pitan falta. Ya lo he dicho más veces, lo vuelvo a repetir ahora. Creo que el baremo con el que tratan Artén es una barbaridad. El otro día, por ejemplo, contra Andorra y anteriormente, igual partidos de 12 minutos en la pista y le pitan, le pitan, le pitan mal a Artén en general, en general le pitan mal, pero eso no tiene que, no tiene que cambiar. Delante y detrás, como es tan grande, hay un montón de accións a las que le golpean debajo del aro y no, sin embargo, son extremadamente rígidos en las acciones de juego sin balón, los contactos, pero bueno. Pero no son muchas, es al revés, son las más vistosas para vosotros. Le pitan muchísimas de juego sin balón, cuando el balón no está en juego. Es decir, no cuando está en ese picarro central que tiene que salir a pararlo, bla, 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 que no sale siempre, además. Esas son las mentiras repetidas, pero como son mentiras repetidas, no dejan de ser mentiras, no se convierten en verdad. Le pitan muchísimas faltas en el juego sin balón. Peleando con una posición en el poste bajo, falta de ataque o falta en defensa, un corte, hay muchísimas acciones. Nosotros tenemos montadas todas, una detrás de otra. Y repito que le pitan mal. Nunca hablo del tema arbitral, como bien sabéis, pero esto no... O sea, no digo que haya una confabulación judeomasónica para... No, creo que coincide la mala suerte de que le pitan bastante mal. ¿Han dicho que iba a ir a esa guerra? Evidentemente que no se ha invitado a tener una festa y que no se haya convertido el sábado. Sobre todo teniendo en cuenta cómo se ha puesto la cosa, los resultados de la semana pasada... Sí. ¿Qué importancia es el partido de la guerra? Pues la que tiene es el siguiente, por lo tanto, es el más importante. Pero es tan importante como todos los que quedan. Esto es así, ¿no? O sea, yo jamás le voy a poner, hasta el último, jamás le voy a poner un título al partido que no tiene. Un titular que no tiene. Es un partido tan importante como cualquier otro. Porque ahora mismo es el primero, el inmediato, por lo tanto, el más importante. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. El otro día, eso, en Basconia, si hubiéramos tenido un poco de acierto en la última acción, si nos hubiéramos resbalado, si no hubiera sido tan bueno o boboa, pues hubiéramos ganado. ¿Por qué cuento esto? Porque no le podéis poner a los partidos lo que va a ocurrir o no. Estamos en la Liga CB y todos los partidos son de nuestra Liga. Lógicamente que ganar en Zaragoza es mejor que ganar al Real Madrid. Pues posiblemente. Pero es el siguiente partido. Vamos a jugarlo y hacerlo lo mejor posible. Y el tema del mercado siempre ha dicho que, bueno, diréis, si hay algo interesante, que mejore lo que hay. ¿Con 8 se puede tirar hasta el final del jugador? No. No, lógicamente, claro que no. Pero te digo lo mismo. Aquí siempre que ha habido una lesión de larga duración, siempre se ha ido al mercado y siempre se ha fechado a jugadores. No todos los jugadores pueden jugar en la CB. No todo el mundo tiene el nivel para jugar. Se trata de llegar al final con jugadores que puedan jugar en la Liga CB. No con cualquier jugador. Entonces tenemos que encontrar a aquel que se adapte a nuestra capacidad económica y, lógicamente, que tenga los argumentos técnicos para poder jugar en esta Liga. No hay nadie que tenga más ganas de tener jugadores que el club, que el entrenador, el director deportivo, los compañeros, todos. Porque es bueno para todos. Porque es bueno para todos. Y trabajamos horas y horas en ese aspecto. Cuando encontremos algo, pues se hará. Lo que es cierto es que esto no... Ah, vale, se lesionó, venga, trae otro este. Pum, lo sacamos aquí de la... Eso no funciona así. Hay que buscar lo que exista, que esté en mercado, con lo difícil que es a estas alturas, con la cantidad de competiciones que se están jugando, los cruces, el otro. Es muy difícil que exista un jugador de nivel y que lo puedas fichar. Que trabajamos para ello. A tope. ¿Con su prioridad es un interior, sobre alguien que también puede echar una mano fuera, sobre todo en internet? Ahora mismo se nos han caído en dos semanas dos interiores. Dos. Se nos han caído dos para todo el año. Entonces, ahora mismo necesitamos un pivot, lógicamente, porque en el momento que tengamos un pivot, pues es que Benji, que es nuestro mejor tres, está jugando de... Tiene que jugar minutos de cuatro. Por lo tanto, ya deja de ser el mejor tres del equipo para hacer un ámago de cuatro. Eso no es una solución. Entonces, buscamos un pivot claramente. Y luego lo de siempre, seguir buscando para reforzar el equipo en las posiciones que sean pertinentes. O sea, eso no vamos a parar. Nunca paramos. Vamos a seguir buscando. Eso te puedo decir que le echamos muchas horas. Lo que no es normal es... Bueno, venga, buscamos un pivot, que ahora se te lesiona otro, y ahora otro, y ahora otro, y ahora el alero. Y ahora el alero que estaba mal, que se había recuperado, rompe la mano. Y ahora el base que estaba jugando bien, lleva un golpe y rompe la tal. Y el otro, le meten un bocata, va, no te preocupes, son ocho días. Y cuando lo haces de ecografía, son dos meses. Y el jugador que era importantísimo para nosotros, o que es importantísimo para nosotros como Alberto, se fastidia en el minuto cuatro de la temporada y tienes que volver. Hemos cambiado de tocata no sé cuántas veces. ¿Cuántas veces? Es que no hemos tenido esa continuidad. Es muy difícil. Ese es el problema, que incorporar, no, venga, ya llegó, ya está aquí. Venga, pues ya está. No, pues hay que meterlo a ese jugador, y hay que parar el equipo, y no podes trabajar con las circunstancias ideales. Pero pese a todo eso, nos va a ir bien seguro. ¿Sabes que este año no es una cuestión ética? Pues estará bien. Espero que busquedes moitos calificativos como que acabas de usar, porque imos facelo seguro, imos facelo. Queremos conseguilo, como seña. O merecemos. Gracias. 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 Gracias.